Estamos pensando mucho en lo que es lo nuestro, en intentar arrancar bien el clausura. Esa fue nuestra meta. Obvio que estamos muy bien ubicados en el campeonato porque sumamos los seis puntos, pero bueno, tenemos que por ahora seguir pensando en nosotros, en mejorar lo hecho anteriormente. Obvio que hay jugadores que no empezaron el 5 de enero, que todos estos días los va a favorecer y bueno, con ellos vamos a trabajar más. Luis fue un jugador que lo pedimos porque precisábamos un jugador de esa característica. Él llegó más tarde que sus compañeros a la pretemporada, pero está muy bien. Ha jugado en los segundos tiempos por ahora, pero bueno, vamos a seguir entrenando. O sea, esto no hay que apresurarse. Tenemos muchos días para formar el equipo que va a jugar en Rivera frente a Taguarembó. O sea, que hay tiempo, hay que ir con calma.